Ficamos el Momento Foodie aquí en Ciudad U. Bienvenida nuevamente a Ceci Sopi. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Nutri en el Momento Foodie. Es espectacular porque podemos cortar la semana, podemos decir día miércoles. No sabemos cómo nos fue al principio, si arrancamos bien la semana o no, pero siempre se puede volver elegir. Organizar un poco en la semana. Sí. Me pasa a veces que la luna arranco muy desorganizada. Bueno. Y después retomo. Bien. Entonces, vas bien. Bien, porque también la idea, mirá, en el cambio de hábitos hay algo muy importante que yo siempre digo que es, si pasamos dos días sin hacer algo que queremos hacer, un cambio que queremos hacer, bueno, ahí es donde hay que hacer el click y decir, ahora lo hago. Porque si uno deja pasar más de dos días, ya el hábito es muy complejo de que se instale. Es cierto. Y un poco cuando uno presta atención, el cuerpo nos va diciendo, nos va dejando un mensajito. Bueno, es que eso es lo importante de escucharse, de tener una conexión con las señales que nos va emitiendo en nuestro cuerpo, en nuestra casa. Bueno, Nutri, si arrancamos con la idea de, hemos hablado y todo el mundo habla muchas veces de alimentos procesados y ultraprocesados. Y como decimos, bueno, es todo más o menos en la misma bolsa, pero no es tan así. Pero no es tan así. Los ultraprocesados son aquellos alimentos que realmente tienen muy poco nutriente. Tienen agregados de todo lo que son conservantes, colorantes, espesantes, gelificantes, y lo que llamamos aditivos alimentarios. Por ejemplo, estoy ahí en la lucha con mi niño que quiere las bolitas de cereales esas que tienen todos los colores. ¿Y qué vos decís? Bueno, esos son los famosos cereales que los ponemos entre comillas, porque en realidad cereales tenemos el trigo, el mijo, la quinoa, el maíz, esos son los cereales. Pero en la jerga comúnmente se usa cereal para ese tipo de alimentos que terminan siendo ultraprocesados. Claro, que son una bolita sin sabor y mucho color. Y que no sabemos muy bien que tiene tampoco, porque ni siquiera en los paquetes podemos leer, podemos empezar a hacer como la práctica de entender un poco más que es complejo, porque justamente está hecho para que no lo entendamos. Pero no le vamos a echar toda la culpa a los chicos, porque nosotros también elegimos ultraprocesados. Por supuesto que no. Por ejemplo, la típica desayuno con una galletita de agua y algo arriba. Exacto. Entonces la idea de hoy, un poco para traer lo que vine a hacer hoy, es justamente hacer ese reemplazo, ¿no? La típica galleta de agua, que si nos ponemos a ver en el paquete, tiene muchísimos ingredientes menos agua. Sí. Y tiene mucha sal. Tiene mucha sal, tiene conservantes, Bueno, harina de trigo, que por lo general no es una buena harina de trigo ya en esa instancia, la que se utiliza, sobre todo en la industria. Yo tuve un proceso, Césimo, donde pensaba esto, de que no había forma de reemplazar ese paquete rápido que yo abría, y me preparaba el desayuno que no había nada en ese nivel de agilidad con lo que me reemplazaba la galletita. Entonces, bueno, saco la galletita, ¿qué desayuno? Bueno, es que ahí también hay una cuestión que para mí es importante, que es pensar en que en esta era de la rapidez necesitamos que todo sea rápido, ya abrí el paquete. Y para eso hace falta la organización, que es un poco lo que viene previo, ¿sí? Porque esto la verdad que no lleva mucho tiempo, pero implica quizás un rato más que abrir el paquete, pero una vez que lo haces podés tenerlo listo para ese momento, ¿sí? ¿Esto qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unas crackers de garbanzo. O sea, siguen siendo galletas, pero hechas en casa. Son galletas, pero hechas en casa, y además con muy pocos ingredientes, podemos ir a, ahora vamos a ver, podemos tener variantes, pero lo importante es que yo sé que es lo que le estoy poniendo, y que a su vez esta harina me va a proveer nutrientes, ¿sí? Muy importante. A ver, ¿esta harina que es harina de garbanzo? Acá tenemos harina de garbanzo. Es muy diferente a la harina de trigo, ¿por qué tiene qué? No tiene gluten, tiene mayor porcentaje proteico, ¿sí? Eso, digamos, como ahí en diferencia con la de trigo, que igual, después otro día podemos hablar de la de trigo, no hay que demonizar, porque no todas las personas son intolerantes al trigo, no todas las personas tienen que sacar el trigo de su vida. Perfecto. Pero bueno, en este caso justo traje algo así. Para él es que también otra variedad. Exacto, porque en la variedad... ¿Ana de arroz podría ser? Sí, acá también traje. Mirá, qué adelantada. Porque le gusta, qué adelantada. Será buena, será mala, porque uno no sabe por ahí cuando va eligiendo. Exacto. Bueno, esta es de garbanzo, puse una taza, y voy a poner media de esta de arroz, que es de arroz yamaní. O sea que es una harina de arroz integral, ¿sí? Porque también la que mayormente se consigue es la harina blanca de arroz. Entonces de repente ahí también perdemos la fibra y perdemos mucho potencial nutritivo. O sea que si elijo la integral, vuelve a tener menos procesamiento de la harina y más fibra. Exacto. Ok. Y más nutrientes que muchos se nos van con esa, cuando le quitan la fibra, digamos, cuando lo refinan, ahí se nos va mucho. Y por favor es también muy sabrosa la harina de maní, que le da otro sabor distinto. Sí, también. Justo traje pasta de maní acá también. Porque es como que es una harina que le, si hacen unas galletitas, tienen unos panqueques, dan un sabor distinto. Le da un touch distinto. Y lo mismo pasa con la pasta de maní, que le podemos agregar o a un licuado, o también algunas veces a las masas, una cucharadita, también le queda muy bien, al hummus. Bueno, y agregaste un mix de semillas. Y acá estoy agregando girasol, semillas de girasol, semillas de sésamo, ¿sí? Y acá preparé la chía, la famosa chía, que ella se puso... Ah, pero la usaste un poquito con... Con agua. ¿Por qué eso, Ceci? ¿Por qué esto? Porque este gel que se forma, ¿sí? En este caso, que la vamos a usar y la vamos a cocinar, nos sirve para unir los ingredientes. Bien. ¿Sí? Es lo que se llama, se suele decir como el huevo vegano, digamos. Tiene como un poco esa misma consistencia. ¿Y se activa la chía también? Y también se activa la chía, exactamente. Que si yo lo voy a consumir crudo, está buenísimo, también que siempre sea así, porque ese gel para la... todo lo que es la mucosa de nuestro intestino, ¿sí? Es muy importante para la microbiota. Es una pregunta, porque como por ahí yo no sé, digo, la chía se activa, las otras no, las otras semillas también se podrían activar o no es necesario. Sí, siempre lo ideal es activarlas, de alguna forma, o las trituramos o las remojamos. Bien. Lo que es chía y lino, ¿sí? Siempre mejor remojar y triturar. Bien. Porque es una cápsula, vos ponés que tenés el nutriente adentro de la cápsula. Y si no lo eliminamos, tal vez. Y te perdés, te perdés de que el cuerpo pueda absorber calcio, hierro. Bueno, y con esos ingredientes que pusiste ya, ¿vamos con agua? Vamos con agua. Ah, me falta algo importante. Vamos a ponerle, podemos hacerlas saladas. Sí. ¿Sí? O podemos hacerlas con solo un poquito de sal, si queremos para algo dulce. Pero en este caso, yo lo que traje es cúrcuma, mi querida cúrcuma, con un poquito de pimienta, porque de esa manera se activa también la cúrcuma, todo su potencial antiinflamatorio. Ok, así pusiste pimienta para activar la cúrcuma. Exacto, se le pone una pizquita. Una pizquita, ahí está, perfecto. Y un poquito acá de sal con algunas especias también, mezcladita. Yo creo que se pueden usar, por más que tengan sal, para salado y dulce, va para cualquier cosa. Totalmente. Y le vamos a ir agregando agua, ¿sí? Lo importante es no pasarnos, que no se nos quede, ¿sí? Una mezcla que sea tan blandita, ¿sí? Que la podamos hacer la forma casetita, ¿o no? En realidad, ni siquiera hace falta agarrarlo, mira, ni siquiera te tenés que ensuciar las manos. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil, así de fácil. Porque si esto, lo mezclamos bien, estos ingredientes, después lo vamos a pasar, yo en este caso traje esta plaquita que es para horno, le vamos a poner un poquito de aceite, en este caso, sí, porque necesitamos para que no se nos pegue, y la llevamos al horno. Pero, ¿ves que acá ya se va formando y yo la puedo directamente distribuir, ¿sí? En la placa. Quedaría no líquido, sino estilo una masa quebrada, una masa que se pueda poner allí, armar directamente. Exactamente. Bueno, me encantó esto, yo ahora quiero probar, porque es como uno dice, uy, mira qué lindo, qué fácil, y después se tiene que ser también agradable al paladar. Exacto, y sí, y esa también es un poco la idea que tenemos a veces de los alimentos saludables. Como, no son sabrosos, comer sano no es rico, y hay una gran diferencia entre, bueno, saber combinar sabores y ponerlos en función de una preparación, que eso nos va a dar y nos va a enriquecer mucho más. Bueno, quédense un ratito porque vamos a seguir aprendiendo más con Ceci Sopi, que nos trae alimentos naturales, alimentos que podamos utilizar para reemplazar esos ultraprocesados que creemos que son irreemplazables. ¿Te quedás? Sí, por favor, así probamos. Probamos. Vamos, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!